Yo, leo, leo, hoy que mi amor quiero mirarme Las niñas dos de un solo, no me hice decir Tengo un país de mí, sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame en bocas tuas palabras, dame verme en tu corazón Dame un pueblo sol en tu corazón Dame un pueblo, solo en tu corazón Dame un pueblo, solo en tu corazón Dame un pueblo y todo el paso windsurf haz limpio todo Dame un pueblo, solo en tu corazón Dameким repentino Mi llaman,決miento triste Dame un pueblo desmalgo Pode Commerce sobre taxes Gracias.